Tenemos a Pedro Muriel, concejal de Deportes. ¿Una valoración de la jornada? Bueno, pues la valoración tiene que ser positiva y buena, sobre todo. Primero, la participación ha sido magnífica. De nuevo, volvemos a superar los datos de las ediciones anteriores. Volvemos a tener una máxima participación, más de 1.200 corredores entre las dos pruebas, la de 10 kilómetros y la de 21 kilómetros. Y yo creo que esa es la primera valoración muy positiva. Y la segunda es que todo el dispositivo de seguridad, tanto para los corredores como el que estaba preparado en la ciudad, para que no ocurriera nada y para que, sobre todo, la protección de las personas. En principio es lo que más nos preocupa, que todos los corredores, todos los participantes corran en las mejores condiciones. También parece que ha sido positivo, no ha habido ningún problema, todo el dispositivo ha funcionado perfectamente y la policía local nos informa que todo ha ido bien. Bueno, y este año se ha salido desde Cánovas y no desde la plaza. ¿Por qué ha sido ese cambio? Bueno, pues al final lo que queremos es ganar siempre en calidad y ofrecer las mejores condiciones a los corredores. Y yo creo que ahí teníamos que dar un saltito de calidad buscando los mejores espacios. Bueno, al superar ya los mil participantes, la plaza mayor tiene aspectos muy positivos, pero también aspectos que limitan en cuanto a la operativa y en cuanto a la infraestructura que se monta para la atención de posmeta. Y entonces, bueno, pues estuvimos estudiando con la empresa organizadora, con la empresa que dirige técnicamente la prueba, que es Solucione Welne, y estuvimos viendo también desde los servicios propios del ayuntamiento cuál era la mejor solución y hemos pensado también por innovar y por cambiar un poco, venirnos a la Avenida España de nuevo, al Paseo de Calvo Sotelo, pues bueno, para ver también qué tal funcionaba este año. Yo creo que por ahora la evaluación es buena, vamos a ver cómo funciona todo. Y no era nada más que eso, ¿no? Dar los mejores, el mejor tratamiento posmeta al corredor, que se sienta en las mejores condiciones y lo que pretendemos es evaluar todo esto para que sigamos innovando si es necesario y sigamos mejorando. Nosotros queremos crecer en calidad y queremos crecer también en difusión. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Yo creo que aquí hoy, a pesar del tiempo, aunque nos ha respondido y protegido la lluvia, pero a pesar de eso creo que está siendo un buen espacio para albergar la llegada y está siendo también un éxito de nuevo de público y de participantes. ¿El ayuntamiento tiene novedades para futuras ediciones o todavía es pronto? Seguimos siempre valorando y estudiando y siempre que hay una edición, pues siempre se hace un trabajo de repaso, de evaluación, un feedback, para ver en qué podemos mejorar, en qué podemos crecer. Yo creo que ya esto de ver cómo ha crecido la prueba en participantes significa que algo se ha hecho bien, ¿no? Nosotros siempre intentamos innovar y siempre intentamos entender que el deporte tiene que ser un deporte muy participativo, pero tiene que ser siempre un deporte de calidad. Y de eso se trata. Nosotros nos pondremos a trabajar ahora con la empresa, con la dirección técnica de la prueba y con el resto de entidades que participan y colaboran con la media maratón y seguiremos intentando dar siempre ese toque de distinción que tiene esta media maratón. Esa marca Cáceres Patrimonio de la Humanidad significa algo, ¿no? Y que atraviese las calles más emblemáticas del centro histórico de la ciudad monumental también significa algo. Quizás tendremos que seguir trabajando para que sea un elemento de difusión, la media maratón para la ciudad, pero también un atractivo para que todos los atletas de fuera de la región y de gran parte de España, incluso de extranjeros, vengan atraídos por lo que ofrece esta media maratón. Con lo cual vamos a seguir trabajando para conseguirlo. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro Muriel, concejal de deportes. Gracias a vosotros por también el trabajo que habéis hecho, que nos consta que ha sido magnífico y seguro que las imágenes que vamos a disfrutar de la media desde los puntos que tenéis previstos van a ser las mejores y van a dar también de sí lo que es la calle, lo que es el deporte en Cáceres y lo que es el prestigio que empieza a tener esta prueba. Muchas gracias.